Música Esto es Gritalon Privado por Canal Metro como siempre todos los sábados 23.30 Hoy con invitado de lujo, el segundo episodio con mi amigo Pablo Lunati ¿Qué haces Pablo? Muy bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Le gustó? Mirá quien tengo acá Qué grande, el Beto Alonso, tremendo Mirá, mirá quien tengo acá Mirá Qué linda camiseta El más grande de todo, el más grande de nuestra historia Sí, tremendo No tengo ninguna duda Cuando hacíamos el primer episodio justo me hablabas de lo importante que fue dejar el arbitraje para poder ir con tu hijo a la cancha de River, ¿no? Sí, claro Si hay algo que me trae felicidad y me hace ver la vida de otra manera es ir a la cancha de River Pero yo te voy a dirigir, ¿cuántos clásicos dijiste? Cuatro Oficial uno Pero dirigí cuatro y le ganamos una vez sola a Mendoza Oficial fue aquel en la cancha de River, dos a cero iba ganando River ¿Qué le estábamos pegando en baile? ¿Sabes qué baile le estaban pegando? Que le empata, no, creo que... Los abueles fueron de... Erviti, ¿no? Erviti y de Silva de Mirá creo que fue Y la anécdota era esta Vos después viniste a 90 minutos al otro día Y estabas en la pibia Y yo te dije, ¿qué pasó ayer? ¿No? Dos a cero, viste como... ¿Cómo no hiciste algo? Me hiciste la cara como diciendo, ¿y qué querés? Si solo no... No lo podía creer Claro, ¿no? Yo creo que el que se equivoca ahí fue Tresegué Faltando tres minutos Quiso patear Yo no lo voy a hacer a Tresegué Un gol de 30 metros en mi vida Nunca Nunca lo vi a Tresegué patear de afuera Si era un cra dentro del área Se movía Pero de 30 metros como pateó Llévate la pelota al córner, hermano Aguantá la pelota en el córner Claro, por haberte sido el año que había vuelto River Claro Y se ponía 3 a 1 de local 2012 Y se come ese gol Pero pateó Pateó Tiene los jugadores O de última llevar allá Siquiera hace tiempo ¿Qué es patear de 35 metros? Sí, después viene toda una contra Que vienes a jugar Que cae ahí Exactamente Y ahí no cobraste nada ¿Por qué dice que beneficias a River? Me quería matar ¿Qué beneficias a River? Ganamos 10 partidos 10 partidos ganamos conmigo 10 partidos de 33 ganamos Ellos ganaron casi 26, 27 conmigo Averigua quién es el árbitro ¿Con qué más ganaron ellos en los últimos 20 años? Averiguá No me quiero meter Bueno, averiguá Averiguá y vas a ver Le voy a decir a Manu Vidal Que es un gran productor Que por suerte Gracias a él Te pudo invitar Y accediste Estoy muy feliz Sí, cómo no Pero por supuesto Esto, el tema de beneficiar a River Es una realidad Pasó Cuando se estaba por ir a la B Pero no Esto fue todo Muchachos Que dije Vamos a aclararlo Porque la verdad Sí, aclararlo Porque te digo Porque hay gente Hay gente tonta ¿No? Por no decir otra cosa Porque estamos ahora ¿No? En un canal Yo dije que lo único Que hice por River Almeida tenía cuatro amarillas Entonces para jugar la promoción No tenía que estar amonestado Y para mí Almeida Pegó una patada De FAU Partió en Cancha River Esa Con Cancha River Con Lanús Con Lanús Con Lanús Almeida solo Hay un montón de jugadores Que en la cancha Te dicen Tengo cuatro Me dejás que tengo que jugar Bueno, cuídate Hiciste la vista gorda Exactamente La única vez Después sí me equivoqué Un penal En Jujuy Un penal Le di a River Mal cobrado Porque el de Arsenal En la cancha River Fue penal Lo sigo viendo Y es penal O sea, está claro No hay que beneficiar a River No, aparte A propósito No, aparte El ejemplo ese que hablábamos Ese súper clásico Oficial Que dirigiste Le cobró un penal A River Contra Boca El penal de González Pire Exactamente González Pire Es un fenómeno Juguó en todos los equipos Que va a jugar bien Yo Sí, ahora está jugando En Atlanta Ahora está en Atlanta Pero después Pero había ido después Jugó en Arsenal Jugó en Tigre Jugó en Tigre Jugó Jugó en todos lados Bien Con nosotros Le costaba Bueno, un penal Parecido al año pasado Con Independiente Pero sacando el penal Sí, sí Sacá del penal El penal de González Pire Fue como el que cobró Delfino En la famosa Atacada de Barovero El de Roja Exacto El de Roja Que le toca la pelota No me acuerdo quién era Gigliotti O era otro jugador De Boca Pero que le toca El de González Pire Fue igual Creo que llega Laucha a Costa Más rápido Le toca la pelota Sacá el penal No importa el penal No te hablo de penal Pero González Pire No ha tenido Ha debutado en River Pero no ha tenido Tampoco De todos lados Donde después lo vi jugar Ha jugado muy bien ¿Y fue complicado No poder decir Que era cincha de River Durante todo ese tiempo? Complicado no fue Aparte la gente de AFA Toda la gente de AFA Sabía Todos ¿Qué árbitro no es de un equipo? Romo no me ponía Romo no me ponía Más de los clásicos Porque Romo era ¿Viste? Romo era Claro Entonces como era Tenía miedo ¿Viste? Me decía Que está loco Entonces me ponía No me ponía Los clásicos River Ponía Lizondo Que era de otro lado Lizondo era medio Incha nadie Pero No del otro lado Lizondo era Tenía un buen porte Pero bueno De fútbol Poquito Hay que saber Aparte Para arbitrar Hay que entender Un poco Exactamente Entender el juego Balassi sí Balassi sí Entendía Pero era cordobés Entonces jugaba En los clásicos Jugaba en los clásicos River Boca Boca River Yo todo el mundo En AFA Sabía que yo era gallina Y no me querían Ni exponer Ni arriesgarse A que sepan Que yo soy gallina Y que se armen Quilombo en AFA Pero por eso Después del arbitraje Pudiste decirlo Y te divertís mucho Con eso en las redes ¿No? Y también Te gusta lo de hacer También un poco De periodismo En realidad A ver Lo hago De donde me llaman O donde O donde Me dan el lugar Voy y lo hago Porque me gusta Hablar de fútbol Claro O sea Cuando me llamó Otro productor Me dijo ¿Podés venir? Sí ¿Cómo no voy a ir? Sí voy Si voy a hablar De fútbol No me veo Si bien me invitaron Hace poco Y estoy por ir A algunos canales Para hablar De actualidad Y de política No es lo ideal No me gusta Me gusta ir a los programas De deporte Y hablar con alguien Que sepa deporte No tanto de Está bien Lo que pasa Que mira Justo Te metés Y me gustaría Preguntarte Porque Este año Eleccionario Justo La política Y me gusta Que podamos Hablar de un montón De temas Particularmente Bueno ¿Qué voy a decir? De este gobierno No puedo decir nada ¿Qué querés que diga? No le fue bien Me parece Que no acertó Una Pero ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? En otra opción De la parte De la parte De seguridad Por lo menos Yo que soy de provincia La parte de seguridad Sí Un poco mejor Sí La parte económica Nada Cuando digo nada Para mí Es nada Pero no estás Involucrado En ningún partido Ni te interesaría Meterte en la política ¿No? ¿Sabés que soy yo? Desde el año 82 Que no votaba Sí No, no sé Yo laburaba Para Franja Morada Claro Yo soy radical Pero bueno Quedó Yo también No existe más No existe más El radicalismo Sí ¿A qué radicalismo? El que creíamos nosotros Con Raúl Alfonsín A la cabeza Ese El radicalismo Terminó en Raúl Alfonsín Sí Yo creo que sí también Ni el hijo Pudo Ni el hijo Que era una caricatura Al padre Porque es tan parecido Con los bigotes Y la forma Ni el hijo Pudo hacer que el radicalismo Sea radicalismo Pero bueno Vos se dice un poco Que en la provincia de Buenos Aires Está un poquito mejor ¿No? En seguridad Sí Sí Yo vivo en un distrito Que El El intendente Es de Cambiemos Y la real Realmente En mi distrito Veo cambio de seguridad Después obviamente Con la economía Que va a ser un intendente No él Cualquiera Que pueda O sea Nada O sea Nada La parte económica Y financiera del país La maneja el presidente Con su gabinete ¿No? Sí A mí me han explicado Que por ahí No pudieron contar bien Cómo estaba la situación Del país Anteriormente Bueno Pero bueno Eso también es una falla ¿No? No haber podido transmitir A la gente La situación real De la Argentina Obviamente Que Te podrás imaginar Que yo tengo Con el gobierno anterior También ¿No? Sí Tampoco te voy a Te voy a Creo que El problema es que no hay alternativa Por lo menos Te voy a decir que En este momento Para mí el país Es inviable Ni uno ni los otros Inviable Inviable Y pero vos A tus hijos No le podés transmitir eso O sea Nosotros somos casi no Mis hijos Los dos se quieren ir del país Los dos más grandes Uno está estudiando El otro está trabajando Obviamente Porque no quiso estudiar Pero los dos quieren volar Sí No Está complicado Está complicado Que con todo dolor Porque soy Soy padrazo Viste De estar con ellos Y lo que necesitan Y lo que necesitan Soy de estar Me duele que se quieran ir Pero hoy los llevo A Cococho de Seiza Sí Hoy los bancos Hoy los bancos Hoy los bancos Porque tienen un pensamiento Leí hace poquito La semana pasada La anterior Que se fueron casi 10.000 Entre 18 y 30 años Se van los pibes Y seguramente Nosotros no nos vamos Porque Ya está ahora Es así Ya está Aunque Te repito Que a partir De algunas cuestiones Que me fueron pasando En la vida este año No digo nunca nada Porque nunca creí Que me va a pasar Lo que me pasó a mí A nivel Salud Bueno Jamás lo pensé Bueno Lo superaste Lo superaste Lo estás superando Sí Pero la realidad es que Es todo inviable esto Sí La gente siente esto Hoy Sí Totalmente No Obviamente La gente siente esto Lo pensamos todo La única salida es el 6 Y si vos analizás para atrás Salir de la crisis del 2000-2001 Nos llevó dos años nada más 2002 y 2003 Porque el 2004 empezó Como a florecer el país Diez años después Empezó a bajar 2014 y 2015 2014-2003 Y ahora seguimos Bueno Entonces vos hablás con la gente Hoy en día Y te dice que El país Hoy Se va a empezar a recuperar Dentro de 5 o 6 años Vos lo aguantá El joven Como lo aguanta Y está complicado Vamos a ser realista Pablito Nos quedamos en la última parte De Gritalo ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno Ustedes que nos están viendo Quedate acá En Gritalo en privado Que se viene la última parte Con mi amigo Pablo Lunati De lunes a viernes De 16 a 18 Gritalo Junto a Marcelo Grandío En su cuarta temporada Seguí analizando Los temas más importantes Donde el deporte Es el plato fuerte Gritalo Con Marcelo Grandío De lunes a viernes De 16 a 18 Radio 1 103-1 Somos 1 Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos ¿Cómo están? Esto es Gritalo Cuidado por Canal Mente Donald Trump No vivió Las vidas Que yo viví ¿Tienes un gobierno Que te habla con la verdad? ¿Te puede gustar o no? Pero te habla con la verdad Aunque se equivoque Por ahí Bueno, si es otra cosa Aunque no le encuentre El camino correcto Algunos temas Pero a otros sí Pero te habla con la verdad Me pongo mal Cuando dicen que Yo en River No hago lo que debo hacer O en River Este Yo cobré más De lo que tenía que cobrar O me llevo Esas cosas No me gustan Ni ahí O me pongo mal Bueno, Pablito Seguimos Bueno, hablamos de política Viste, no quedó otra Pero me gustó Me gustó tu opinión La verdad que Pienso un poco como vos Pero bueno Quiero hacer esta última Esta última reseña Con el tema de River River Boca Cómo viviste A final de la Copa Libertadores Para todos los hinchas de River Y para vos no Con esta renovada ¿Te tatuaste a Gallardo? Sí, sí Lo tengo acá Tengo la cara acá Todavía estamos esperando Que me firme Porque falta la firma Ah, falta la firma Sí Lo conocés acá Pero ya estamos Sí, sí Estuvimos juntos afuera Nos cruzamos Este Y Escuchar hablar a Gallardo Es algo Es como que Vos lo conocís Lo has No Como jugador Él estaba afuera Él estaba afuera Yo la primera vez Que lo crucé fue En un partido De nacional Pero en un partido Amistoso Él era técnico De nacional Mirá Me mandaron a un partido Amistoso A Uruguay Que era internacional El partido Y estaba él De técnico Y ese Cuando estuvo el retorno Que le estuvo a River Ahí justo No te tocó No te tocó No te tocó Mirá No, no No te tocó Pero bueno River Ha vivido Creo lo que Lo Creo que A ver La final de Madrid Ha sido Que se yo Es algo Que no se puede contar Había que estar ahí ¿Cómo la viviste La final de Madrid Con el VAR Ese partido ¿No? Complicado Sí En lo arbitral ¿No? En lo arbitral Lo viví muy mal Vi un arbitraje Tendencioso ¿Eh? Este Utilizo una palabra Que no me gustó Que Que no me gustaba Cuando Cuando estaba yo En mi época Pero he visto Soy árbitro Fui árbitro No soy Soy hincha Pero fui árbitro Sí Y vi un arbitraje Tendencioso De cuña No fácil de olvidar Yo no me lo había olvidado Nunca Esa era la realidad ¿Qué jugadas? Y los hinchas de River ¿Qué jugadas? ¿Qué jugadas? Te regalo el penal de Prato Claro penal Que estuvo Unos Veinte segundos Haciéndose el tonto ¿Eh? Que hacía Todos gestos raros Que terminó Cobrando indirecto Sí No podía Insólita Insólito lo que hizo Todo un dibujo Que hizo Que cobró Tirolín Indirecto para Boca Te la regalo Te la regalo Que yo sé Toda La payasada Que hizo Para no cobrar el penal ¿Cuándo viste ¿Cuándo viste cobrar Un tiro libre Indirecto En una final? Te doy hasta ¿Cuándo me vas a invitar Otra vez? Cuando quieras Próxame Cuando vos quieras Te doy de acá A que busques Una final Donde un árbitro Cobre un tiro libre Indirecto Para favor de un club Cualquiera Te invito a mirar Juntos el partido Te invito a que veas Todos los fules Que cobró A favor de Boca Cerca del área Que no fueron Y te puedo invitar Por lo menos Tres fules Dos a Nacho Y uno a Prato Cerca del área de Boca Que no cobró Claros ¿Y qué te hace pensar Eso del arbitraje ¿De cuñada? Sí, de cuñada Nada Está bien Dirigió mal Ponele Dirigió mal Ponele Dirigió mal Ponele Pero bueno Después viene el alargue Y viene Esa jugada De barrio De barrio Ni amarilla Era Ni amarilla Pero iban 107 minutos ¿No? ¿Cuánto iban? 107 110 ¿No? Que lo traicionó No lo traicionó Nada Dijo bueno Vamos a hacer ETA Para que parezca ¿No? Para que sea así Para que parezca Pero a mí no Andresito Andresito como la hierba Andresito De Boca Tengo Tengo amigos Tengo muchos amigos De Boca Que obviamente No nos cargamos Porque somos amigos Por eso Porque no nos cargamos Y Vimos lo mismo Por lo menos raro Sí Fue un Un arbitraje raro Pero bueno Lo hablábamos Un poco En el tema del VAR Se habrá equivocado Se habrá equivocado Sí ponele Hay que pensar Que se habrá equivocado Sí ponele ¿Sí? ¿Qué querés que te diga? No te puedo decir otra cosa Sí no 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 Es imposible Es imposible Pero bueno La viviste con todo ¿No? Ese partido Sí ¿Tuviste ganas De ir a verlo Allá a Madrid? Todo lo que pasó En el fútbol argentino No jugar en la cancha De River Sí Estaba allá Ah Vos tuviste allá Ah Vos fuiste acá Estaba allá Estabas allá Estaba allá ¿Con quién fuiste tus hijos? Con mi mujer Matías no podía viajar Tenía que trabajar Ahora que lo decís Ahora estoy riendo Lo que pasa es que vos también Subís tantas historias Sí fue con mi mujer Matías no podía viajar Así que ¿Y fue noche de festejo? Sí no te puedo explicar No fue el festejo No Es algo inexplicable ¿Cómo viviste ese tercer vuelo? Estabas en la bandeja ¿Dónde lo viste? Del otro lado estaba Porque ellos estaban del otro lado Ellos lo vieron ahí Y vivo en directo Yo no lo pude ver tan cerca Estaba a ciento y pico de metros Pero bueno Nada No lo vi en realidad el gol ¿No lo viste en realidad? No lo vi Igual que Marcelo Marcelo tampoco lo vio Claro Te voy a contar una anécdota chiquita Cortita Yo tenía una ubicación Y después me dieron otra Dios me la cambió la ubicación ¿Sabés dónde vi yo el partido? No ¿Dónde lo viste? Delante del Delante del palco que le dieron a Marcelo Atrás del arco Marcelo lo vi atrás mío Si buscás en el Instagram Mío Lo vas a ver a Marcelo De atrás mío Viendo el partido Marcelo se fue a los Ciento diez minutos Ciento doce Se fue Porque tenía que dar toda la vuelta Bajar Y pegar toda la vuelta Él tampoco le vio el gol Y yo tampoco lo vi ¿Vos por qué no lo viste? Porque cuando empezó a correr el pito Y le empezó a abrazar a mi mujer Y a llorar Claro Aparte venía una jugada No me importaba nada La pelota del palo El corner La sacada Obviamente El gran relato de Mariano Clon Exactamente Entonces no Obviamente cuando hablás de Marcelo Es que estabas con Gallardo Estaba Gallardo cerca tuyo Y él no ve el tercer gol Porque se va al vestuario Porque tenía que pegar toda la vuelta O sea, él no lo vio el tercero Otra de las cosas que le pasó a River En ese momento No tuvo Gallardo salir de la cancha River ¿Cómo se te ocurrió? River le ganó River le ganó A Boca y a todos ¿Te parece en ese momento? A Boca y a todos le ganó Marcelo Gallardo le ganó a todos Sí, sí Aparte era un partido Gracias a Dios tuvimos un técnico como Gallardo Que es muy Pero muy Muy de River Muy Sí, sí, es tremendo Como es muy Todo fue distinto con Gallardo en el banco suplente Sí, yo pienso como vos Porque aparte Gallardo vino a dirigir a River Como una revancha personal Porque nunca pudo ser ídolo No Tenía como jugador No Marcelo No No llegó No Siempre tengo una disputa con mi amigo el profe Yo voy con un amigo a la cancha Sí Siempre voy con él a la cancha Vamos casi juntos Y tenemos una disputa ¿Qué hablábamos? De los ídolos Ahora ya lo está poniendo en el Lo está poniendo en la bandera Porque él siempre creyó Que los ídolos de la bandera Tienen que ser futbolísticos Yo también Yo también Mi ídolo fue Alonso Y va a morir siendo Alonso De acá hasta el día que me muera No existe No va a haber otro jugador como Alonso en River Pero Gallardo fue el que cambió la historia Sí, cambió la historia Gallardo cambió la historia Gallardo cambió la historia del club atlético River Plate Ninguna duda tengo Que es el más grande de todos Sí, la verdad que digo Se van a enojar lo de Labruna Se van a enojar lo de Ramón Se van a enojar lo de Matías Jesús Yo banco a todos esos Los banco a morir Yo era chiquito con Don Ángel Pero sé todo lo que hizo por River Y sé lo que sentía por River Se lo derramó Más contemporáneo A Matías Jesús los banco a muerte Porque se quedó en el peor momento De nuestra historia Pero Marcelo Gallardo Cambió la historia Cambió la historia de nuestro club Cambió la historia de River Cambió Cambió todo Cambió todo Y es Para mí Junto con el Beto Alonso Lo más grande que le pasó a la historia de River Buenísimo Bueno Te agradezco mucho por venir acá a Gritaron Muy contento de que hayas tenido esta delicadeza De venir acá al living de mi casa Un placer Me gusta hacer entrevistas Porque se gusta hablar de todo ¿Querés mandarle un mensajito a los árbitros argentinos? En realidad En realidad Yo ya A ver Después de todo lo que hablamos Yo creí que Porque antes decía Que se Antes se decía que se Politizaba el arbitraje Que grondona esto Que grondona lo otro Que grondona aquello Yo creo que Hoy creo que es peor Que aquello Creo que hay árbitros en En buen nivel Pocos Pero hay Y hay algunos que no Sigo insistiendo Que están desde que yo estaba Que para mí no pueden Arbitrar en primera división No voy a dar nombre Me quedo Eso me lo guardo Fuiste Fuiste claro Te digo Y la realidad es que Es difícil Es muy difícil Sin conducción Sin una conducción Como hoy Donde El secretario general De un gremio Como Beligoy Es el que designa A los árbitros Es un fenómeno No lo vi nunca Es como Si Macri fuera presidente Y secretario general De un gremio O Moyano fuera presidente Y capo de la CGT Es lo mismo El libro Guiné En este país pasa nada Es una realidad Mira A veces con lo que No coincidís A veces coincidís En algunos pensamientos Pasan esas cosas En la vida Si, si Ya sé para donde vas Pero si tenés razón Muchas gracias Pablito por venir Un placer La verdad Me alegro mucho Verte bien Y vamos con todo Muchas gracias Muchas gracias Bueno Quedate acá En Canal Metro Obviamente Nos vemos el sábado que viene En Gritalo en privado Bueno Pasó una gran entrevista Con Pablito Bueno Chau chau Nos vemos Solo quiero ver Solo quiero entrar Solo quiero hacerte El amor Ya no puedes ver No puedes pensar Solo queda verte Más allá Y no hay nada Nada que hacer Por él Siempre todo Vuelve a caer Solo quiero ver Solo quiero entrar Solo quiero hacerte El amor Ya no puedes ver No puedes volver Atrás Solo queda verte Más allá Y no hay nada Nada que hacer Por él Siempre todo Vuelve a caer Vuelve a caer Vuelve a caer ¡Gracias! ¡Gracias!